¿Dónde es tu unidad? ¿Dónde puedes perder? ¿Dónde un día nos cruzamos? ¿Dónde estás cansada? ¿Dónde está abajo? ¿Dónde puedes perder? ¿Dónde puedes perder? Toda vez esa sonrisa Lo que me hizo temblar Y como el ave que surgió de sus cenizas Mi alma volvió a respirar Y como el ave que surgió de sus cenizas Yo sé que todo ha cambiado Y como el ave que surgió de sus cenizas Y como el ave que surgió de sus cenizas ¡Gracias! ¿Fue tu rostro o tal vez esa sonrisa lo que me hizo temblar? Y como el ave que surgió de su ceniza Y como el ave que surgió de su ceniza ¡Alegué a respirar! ¡Yo sé que voy a Dios! ¡No puedo olvidar mi vida de Dios! ¡Aquí a recibir los amados dos! ¡Yo sé! ¡Yo puedo viajar! ¡Yo tengo nadie un fruto de suena ¡Aquí a recibir los amados dos! ¡Não puedo olvidar mi vida! ¡No puedo olvidar mi vida de Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!